Aquí en la Plaza Roja recuerdan a los más de 25 millones de muertos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Eran rusos, pero también ucranianos y ciudadanos de otras repúblicas que conformaban entonces la antigua URSS. Putin, recién investido para un quinto mandato, ha presidido el desfile. Rusia hará todo lo posible, asegura, para evitar un enfrentamiento mundial, a pesar de lo que ha llamado revanchismo occidental. Pero el presidente ruso añade un pero, que nadie nos amenace, dice, nuestras fuerzas estratégicas están siempre listas para el combate. Se refiere a sus armas nucleares, como este misil intercontinental Yars, capaz de alcanzar objetivos a 12.000 kilómetros de distancia.